Esto va a doler. Se trata de los partidos Cambio Democrático y Panameñista que acaban de confirmar mediante un video en redes sociales que se presentarán aliados. Esto es cabreo. Hoy le hablamos a todo el pueblo panameño, desde Chiriquí hasta Darío, porque ha llegado el momento de sumar voluntades, de unirnos los buenos. Llegó la hora de trabajar en equipo los que comparten nuestra visión de país, en la que las familias viven sin miedo y con plata en sus bolsillos. Nos lo puede explicar de nuevo. Ha llegado el momento de hacer a un lado los intereses políticos y personales, de hacer un proyecto de la gente, con la gente y para la gente. Estamos convencidos de que los buenos somos más y unidos en un solo proyecto que nada ni nadie nos puede detener. Ricardo Martinelli, ven como quieras que no te tengo miedo. En equipo, nos unen que haya agua en nuestras casas. ¡Queremos agua! Vamos a hacer verdaderas reformas al sistema, a la asamblea, y de una vez por todas, terminaremos con los que solo se sirven a sí mismos y no al pueblo. ¡Uf, Gaby Carrizo, por favor! Este proyecto tiene las puertas abiertas para todos los que quieran hacer las cosas bien y diferentes, porque el país no aguanta un día más sin un cambio profundo. Es que yo no puedo con tanto. ¡Qué va! Por todo esto, y mucho más, Rómulo y yo, en nombre de los panameños y de los partidos que representamos, anunciamos nuestra alianza, que no es en contra de nadie, más bien es a favor de la gente. Darle por fin al pueblo el gobierno que se merece. ¡Ay, Suzuki! A otros partidos y candidatos, movimientos sociales e independientes, todos son bienvenidos. Mira, etima al cliente, le informamos que el número que usted está intentando localizar está fuera de su jurisdicción. Gracias, no insista, quédese donde estaba, que ahora estamos mucho mejor.